Clínex para cada momento de tu día. Hola, ¿cómo estás? Empezamos el día con el pie derecho. Se dice que no viajamos para escapar de la vida. Viajamos para que no se nos escape la vida. Pero yo quiero hablar hoy no solo de estos viajes bellísimos que podrías hacer fuera de tu patria, sino de estos viajes en familia, paseos, momentos de ocio en el que dejas atrás el estrés. No es que estás escapando de la vida en esos momentos, es que más bien estás atrapándola. Estás viviendo risas, estás viviendo momentos que no se van a repetir. Tus hijos van a crecer y no van a tener esta edad o tus papás no van a ser eternos. Es que lo que intentamos en esos paseos y en esos viajes es que no se nos escape la vida. Ojalá que tengamos muchos de esos viajes donde más bien atesoramos esto que es único, la vida. Que tengas un precioso día.